en Santiago de Cuba la noche del 25 de octubre de 2012, un momento de tanta tensión que sólo pocos pudieron captar exiguas imágenes nocturnas del arrollador paso del huracán Sandy por la ciudad. El verdadero registro gráfico llegó con las primeras horas de la mañana junto al dolor, el asombro y el abatimiento momentáneo. En cifras, Sandy descolocó todas las estadísticas en la historia moderna de la provincia. Los tres elementos esenciales del meteoro, los vientos, las lluvias y la mar embravecida afectaron más de 171.300 viviendas, más de 15.800 derrumbadas en su totalidad. En general resultaron 6,9 millones de metros cúbicos de escombros variados, incluida la vegetación. Las pérdidas se cuantificaron en 4.700 millones de pesos, dañándose casi 6.000 instalaciones económicas y de servicios. Más que las estructuras, el huracán laceró severamente el alma de los santiagueros. Omar decía que al día siguiente todos los santiagueros amanecieron llorando, diría que todos los cubanos. Ese amanecer de octubre fue muy violento porque prácticamente parecíamos una aldea. Ver Santiago destruido en tan pocas horas nos dolió a todos profundamente. Con el padecimiento a flor de piel y apenas pasadas unas horas del fenómeno, la provincia comenzó a sentir el aligeramiento de sus desechos y con ello cada acción transformadora desde las colosales hasta las más pequeñas. Fue un proceso no exento de dificultades, pero nada parecía aplacar las ansias de superar la pérdida. Fue así como en los últimos años Santiago de Cuba fue despojándose de los destrozos, cambiándolos por nuevos espacios, aunque para nadie es secreto todo lo que falta por hacer. Santiago fue una ciudad antes y después de Sandy. Una vez más los santiagueros nos levantamos y comenzamos a trabajar donde nos requería la situación, el momento. Fue esencial en tocar puerta a puerta, en visitar habitante por habitante, en replanteando los proyectos de recuperación de las viviendas. Sandy no podía destruir nuestros sueños, Sandy no podía dar al traste con todo un trabajo que habíamos elaborado y por tanto había que redoblar esfuerzo y eso fue lo que hizo el pueblo santiaguero. Y ver Santiago recuperado en menos de cuatro años, de la manera que Santiago se ha recuperado, que no solo recuperó lo perdido, es que Santiago se creció, Santiago se multiplicó, Santiago incorporó una visión de modernidad. Cómo entonces a partir de ahí proyectar nuevamente con esos ánimos de santiaguero, de lucha, de independencia, de como siempre han sido, pues indudablemente es un ejemplo a seguir. A cinco años de uno de los peores momentos de la ciudad, miles de santiagueros aún bregan para convertir a Sandy por completo en un recuerdo. La provincia se encuentra a un 72% de recuperación en el sector residencial y a más del 96% en el estatal, según cifras del Consejo de la Administración Provincial. Hoy la ciudad y los diferentes municipios muestran por doquier el esfuerzo de miles de cubanos. Sacarle los dolores a la provincia no fue tarea privativa de los santiagueros, pero sí fueron los habitantes de esta tierra el motor impulsor para las transformaciones que aún se viven. Para la historia del país quedó refrendada una vez más la resistencia y la voluntad inquebrantable de Santiago de Cuba. Israel Hernández Planas en línea contigo.